de las noticias actualizadas de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Pero por supuesto, nosotros comenzamos nuestro recorrido. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Vanessa. Un gusto estar con ustedes en esta emisión del mediodía. Les indico que vamos a tener actualizaciones importantes de lo que está ocurriendo en diferentes lugares del país e inclusive también a nivel internacional. Muy bueno que sigue con nosotros y es que largas filas se observaban ahí en el CUM, en la zona 11, de personas que querían ser vacunadas y que ya tenían su cita y otras que quieren hacerla. ...centro de vacunación en donde ya es masiva la afluencia de personas que buscan la vacuna contra COVID-19. En este caso, es importante destacar que hay dos filas. Una es para personas que ya tienen cita y la otra es para personas que han asistido de manera sin cita. Entonces, acá vamos a tratar de acercarnos. ¿Usted tiene cita para ser vacunado hoy? Sí, prácticamente sí. Hoy me toca y con base en el mensaje que llegó a mi celular. Muchas gracias, caballeros. Acá están ingresando ya para comenzar a ser vacunados. Ellos recibieron su mensaje de texto en el celular y es por ello que son ingresados en estos momentos en donde se les colocó también un número. Ustedes lo observan, se les colocó en el brazo prácticamente en donde se indica cuántas personas se están ingresando en estos momentos. Así también, esa es parte entonces de la logística que está teniendo el CUM. Ya en estos momentos se están empezando a ingresar las personas. Sin embargo, ahora nos vamos del otro lado. En este punto son personas que no tienen cita. Aparentemente, vamos a tratar acá de acercarnos. Ustedes se acercaron hoy, pero ¿ya tienen cita para ser vacunados? No, somos primerizos, señor. ¿Y de dónde vienen? Nosotros venimos de zona 21 de Imajuyú. Zona 21. ¿Y vinieron sin cita pero ya están registrados? No, todavía no. No, ahí los van a registrar adentro. Y entonces, las personas que tienen cita son a las que les están dando prioridad para que sean las primeras en ser vacunadas y entonces se tiene una larga fila de personas que están viendo de qué manera podrían tener su vacuna para este día, pero ellas son las personas que serían de una manera secundaria porque no tienen cita. Al menos es lo que se vive acá en la zona 11 desde el CUM, desde el centro de vacunación. Así que con imágenes de Diego Ulin. Retornamos con ustedes al estudio. En la madrugada de este miércoles 16 de junio a las 4 y cuarto de la mañana precisamente ingresó a nuestro país una entrega de vacunas Sputnik V. 50 mil dosis llegaron a Guatemala. Justo nos encontramos ubicados en el aeropuerto internacional Aurora y es que tenemos información que a eso de las 4 de la mañana con 15 minutos arriba pues el avión que traía pues nueva dosis de esta vacuna denominada Sputnik V. Son 50 mil nuevas dosis que se agregan ya a las 100 mil que pues habían sido traídas desde Rusia para utilizarse en Guatemala. La actividad pues se da en horas de la madrugada. Este vuelo ingresa a las 4.15 de la mañana identificado con las siglas XAGGL de la aerolínea AeroUnión. Vinieron acá a Guatemala y pues por supuesto la superintendencia de la administración tributaria SAT realizó el respectivo conteo para luego poder trasladar estos insumos hacia la zona 11 Colonia del Progreso en donde se encuentra el laboratorio Centro Nacional de Biológicos. Es parte pues de la información que se origina durante las horas de la madrugada. Enhorabuena pues ya hay más vacunas para poder ser utilizadas en las diferentes sedes departamentales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Estas dosis estas 50 mil dosis que ingresaron este día corresponden a la primera dosis del esquema de vacunación. Posteriormente se está la expectativa de que puedan arribar pues nuevas dosis correspondientes a la primera fase del esquema y pues por supuesto también esperar el ingreso de la segunda dosis para que las personas que ya se vacunaron con Sputnik V puedan pues completar este esquema. Y en tribunales hoy se conocerá el caso de los cinco implicados en el asesinato del expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Sierra. Nuestro compañero Hugo Morales nos tiene la información. ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarlos así es información importante es que recordaremos que en el tribunal sexto donde sentencia penal se discute la situación legal de cinco hombres supuestos integrantes de una red criminal dedicada al robo de cuentavientes a quien se les atribuye el asesinato del expresidente del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia José Arturo Sierra González en enero del dos mil dieciocho de esa cuenta es de que el tribunal sexto para este diecisiete de junio tiene previsto escuchar las conclusiones del ministerio público sería la recta final de este debate oral y público en el cual el ministerio público ya después de haber presentado las evidencias llamadas telefónicas peritos testigos estaría concluyendo el debate oral y público presentando las conclusiones en las cuales se tiene que pedir que los acusados sean sentenciados a cierta cantidad de años de prisión considerando que a criterio de la fiscalía se pudo demostrar su participación en hechos criminales de esa cuenta se estará solicitando diferentes penas de prisión para Antonio Raúl Tokay Juman Brian Alexander Revolorio Jairo Cristian Urizar Calel Ricardo Francisco Pérez Pérez y José Rogelio Chin Monroy para este diecisiete de junio como les repito serían las conclusiones de este juicio en contra de estos cinco hombres en el tribunal sexto de sentencia penal vinculados al crimen del expresidente judicial José Arturo Sierra González en el dos mil dieciocho y la información que tengo para ustedes desde la torre de tribunales regreso al estudio principal preste atención a nuestro segmento quien sabe donde porque quizás usted podría ayudar a localizar a las personas que aparecen en pantalla Ángelo Ezequiel Marroquín Rivera desapareció el cinco de marzo de dos mil veintiuno si usted tiene algún detalle de este pequeño de cinco años de edad que desapareció en Gualán Zacapa puede brindar cualquier información al teléfono quince cuarenta y seis o también al teléfono ciento diez de la policía nacional civil vea la imagen que aparece en pantalla Geraldine María Anaí Rivera Escobar ella tiene once años de edad el cinco de marzo de este año desapareció también en Gualán Zacapa si tiene usted alguna información de ella puede comunicarse al teléfono quince cuarenta y seis de alerta Alba Kenneth o también al teléfono ciento diez de la policía nacional civil y al instante le tenemos información sobre un vasto operativo que efectúan fuerzas de seguridad combinadas esto en la ruta entre el Polochic y Zaval el área específicamente de la franja transversal del norte se está localizando lugares que han sido invadidos de forma anómala también se está verificando sobre radios piratas que operan en Zaval también esta persona lo hace de forma ilícita al mismo tiempo se está determinando puntos o lugares donde se vende o se comercializa se comercializan drogas por lo tanto el operativo continúa desde muy temprano ya en este momento se reporta algunas capturas así como también se ha tratado ya de localizar algunas radios que trabajan de forma clandestina y el día internacional de las remesas familiares se celebra cada 16 de junio vea usted la información se celebra a nivel mundial el día internacional de las remesas familiares que es celebrado anualmente el 16 de junio este día está destinado a honrar a millones de trabajadores migrantes que se esfuerzan por enviar dinero a sus familias en sus países de origen a la fecha más de 3 millones de guatemaltecos radican en los Estados Unidos y los recursos que se reciben dependen más de 6.2 millones de personas en territorio nacional sin embargo ante su aumento se insta a mejorar el destino de estos recursos tanto en el desarrollo de las familias como de las comunidades por cada 100 quetzales digamos de la producción nacional 15 son apalancadas por el consumo e ingreso de divisas a través de remesas familiares creo que si podemos hablar de un uso más eficiente de la remesa si no hablamos de un uso más eficiente de la remesa estamos condenados a seguir con el ciclo de pobreza e inmigración en todas las comunidades pero lo más dramático es que ya 6.5 millones de guatemaltecos de alguna manera dependen del flujo de remesas familiares ¿verdad? esto lo que me produce a mí es sin ninguna duda poder lanzar la teoría de que somos un país remesas dependiente ¿verdad? somos la 15 geografía que más recibe remesas en el mundo ¿verdad? a nivel mundial o sea somos tenemos el puesto 15 con eso con los datos de 2020 de cara a documentación no hay más del 80% de personas no ha iniciado un trámite de documentación y son el grueso que manda remesas desde los Estados Unidos ¿verdad? ¿para qué financian las remesas en Guatemala? bueno lo que yo les decía que se pagan se pagan 35 millones diarios de remesas ¿verdad? ¿cuánto contribuye al ahorro? más de 600 millones de dólares al año se ahorran de remesas eso quiere decir que el 10% de nuestras cuentas corrientes de nuestras cuentas monetarias y de ahorro están alimentadas por dinero de remesas es de resaltar que para este año el Banco de Guatemala estima un ingreso de más de 13 mil millones de dólares en concepto de remesas en promedio mil personas se vacunan cada día en el centro ubicado en la zona 1 del municipio de Villanueva seguimos recorriendo los centros de vacunación ubicados en todo el departamento de Guatemala esta vez venimos al área sur al municipio de Villanueva en donde se encuentra el único centro de vacunación de este municipio a mi lado se encuentra el doctor Carrillo que nos estará comentando al respecto de cómo se ha manejado el proceso logístico cuántas personas están viniendo cuántas dosis se tienen disponibles doctor para las personas procedentes de acá al municipio de Villanueva sí el abastecimiento de vacuna lo tenemos estamos bien abastecidos de vacuna estamos vacunando un promedio de 800 a partir de lunes diarios de personas y nos abastece el área Guatemala Sur y la sede de la vacuna está ubicada en el centro de salud de aquí de la localidad es un centro de vacunación que prácticamente está en el centro del municipio zona 1 estamos ubicados dentro de la quinta calle tercera avenida si no estoy mal y pues las personas de a poco han estado viniendo desde muy temprano algunos madrugan otros vienen un poco más tarde sin embargo todos están siendo atendidos doctor así es se abre el puesto de vacunación para organizarse a las 7 y se empieza a vacunar a partir de las 8 y se termina a las 3 de la tarde no se deja ningún paciente sin vacuna y se está atendiendo a todas las personas que vengan durante todo el día vemos que este salón se ubica en el interior de una iglesia mormona es un salón bastante amplio así es se consiguieron estas instalaciones por gestiones locales de los directores del municipio de Villanueva y si es funcional para la actividad que se desarrolla ya que es amplio y la comodidad ya que estamos ubicados aquí los cuatro centros de salud que constan Villanueva está Mezquital Ciudad Real Villanueva en sí y Ciudad Perón justo pues este es el ingreso de las personas que proceden de la parte posterior es decir que están haciendo fila en la calle luego pues ingresan a este punto donde se están vacunando es un centro bastante amplio y posteriormente pasan a otra área donde se ubican unos toldos que es el área de observación es parte pues de lo que se está manejando este día acá en el municipio de Villanueva y ahora le presentamos un resumen de las secuelas que han dejado las lluvias en las últimas horas inundaciones y derrumbes fueron la razón por la que al menos 14 mil 669 personas resultaron afectadas a nivel nacional entre los incidentes más graves se encuentra una inundación en San Lucas Tolimán Sololá en donde 60 personas informaron sobre daños en 15 viviendas por las precipitaciones en Xuchitepeque 12 personas informaron sobre la crecida de un río y los daños a dos viviendas del municipio de Chicacao hasta el momento se realizan verificaciones en el lugar mientras tanto en Quetzaltenango se reportaron al menos 80 afectados por el colapso de drenajes lo que causó daños en 16 viviendas y 20 personas fueron evacuadas derrumbes y deslizamientos no fueron la excepción en Huehuetenango un derrumbe en carretera afectó la movilidad de más de 3 mil personas San Felipe Retaluleo fue el escenario de otro incidente de este tipo en el que 10 mil personas resultaron afectadas debido a que el derrumbe impidió el paso en una de las rutas principales del sector la mañana de este miércoles se reportó un derrumbe en el kilómetro 158 de la ruta departamental que comunica Chicacao Xuchitepeque a Santiago Atitlán Sololá se realizaron las coordinaciones con la zona vial de cuatro caminos para movilizar maquinaria e iniciar la limpieza en el área en San Marcos se reportó un deslizamiento que causó daños a una vivienda y nueve personas fueron afectadas el total de personas evacuadas durante las últimas 24 horas fue de 37 ante el daño moderado a 37 viviendas así ponemos punto final a una edición más de Telediario al mediodía recordándole que mañana le esperamos a la misma hora compañeros feliz tarde gracias Vanessa que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana Karen Vanessa les deseo buena tarde y por favor a usted amigo y amiga televidente tome sus precauciones ya lluvia en varias zonas de la ciudad capital y se reporta en diferentes carreteras fuerte lluvia así que por favor mucha precaución gracias 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 por ver el video.